Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2, esta vez estamos aquí con Lizarex, con el guardabosques Más que nada porque es el personaje con el que más cómodo me siento jugando, ya que me trae muy buenos recuerdos Y digamos que vamos a hacer una cosita, unas misiones ocultas que han metido en estos últimos parches Misiones que no venían, digamos, especificadas en las notas de los desarrolladores Y en esta consiste en matar unos bandidos, ¿vale? para ver qué es lo que ocurre Por ello lo que vamos a hacer es, no lo he dicho, venimos aquí a franja brilitine de selvas brisbanas Y nos venimos al campamento que supuestamente debe de estar lleno aquí de bandidos, aquí los tenemos Vamos a pegarles todo lo que podamos y más Vamos a cambiar de armas para ir un poquito más rápido Y aquí los bandidos nos tienen que dropear, a ver si aquí No, nos tienen que dropear un objeto con el cual dará comienzo a la quest Así que lo que hacemos es nada, matamos aquí a los señores bandidos A los pobres bandidos que no tenían nada que hacer que encontrarse con nosotros Y vamos a intentar a ver si nos dan el objeto necesario Bueno, aquí tenemos a una veterana Así que vamos a ver si conseguimos matarlos a todos Y nos dan el ansiado objeto A ver, aquí tenemos las órdenes codificadas Ya tenemos el objeto necesario Para llevar a cabo la quest secreta O la quest como queráis llamarlo Vale, nos vamos a ir de aquí porque ya no nos interesa para nada Ya hemos matado a todos los que nos interesaba Nos han dado el objeto, salimos de aquí Y nos vamos a la segunda zona del evento Una vez tengamos el objeto Que es las órdenes codificadas Este mensaje codificado debe de ser importante Llévaselo al oficial Ralan de la hoja brillante al Inde de la Divinidad Haz doble clic para ver dónde está Podemos dar doble clic, vale, y nos enseña directamente Bueno, ostras, que guay esto, ¿no? Yo no lo había visto Nos dice que nos telestransportemos a punta de ruta de palacio Así que vamos a hacer el teleport a punta de ruta de palacio Y en un principio estará por esta zona de aquí Así que vamos a entrar Y vamos a ver si logramos encontrarlo Una vez que estamos en Inde de Divinidad Perdón, vamos con el oficial Ralan Que parece que todo el mundo se ha enterado de que están haciendo esta misión Y... o regalan sus heridas en Inde de Divinidad, no sé Y bueno, vamos a hablar con Ralan a ver qué nos cuenta La hoja brillante aporta luz donde amenaza la oscuridad He encontrado este mensaje codificado ¿Sabes algo al respecto? Conozco un poco el código usado por los criminales ¿Puedo darle un vistazo? Of course, man, of course Estas órdenes nos permiten iluminar los enemigos prósperos de Krita ocultos Toma este aviso de recompensa La hoja brillante te recompensará por tu ayuda Le echaré un vistazo Y nada, una vez que tenemos el aviso de recompensa de la hoja brillante Flirra la implacable Por orden de la hoja brillante acaba con los enemigos de Krita Haz doble clic para ver la ubicación estimada del objetivo Le damos doble clic y como siempre Me encanta que salga aquí la foto de mi personaje Que nos salen zonas donde están los posibles enemigos Intercepta al líder de los bandidos en búsqueda y captura No me he enterado de nada de donde estaba Así que vamos otra vez a darle al mapa Porque sinceramente no me he enterado Vale, está aquí en colinas de Gnasar Así que vamos a colinas de Gnasar Que va a ser nuestro siguiente objetivo Hemos llegado a colinas de Gnasar Ya sabéis, está aquí en esta zona De aquí abajo tenemos un teleport Y tenemos que ir, mirad, donde está aquí justamente el comandante este Que se ve que ya están esperando para farmearlo Así que vamos a darnos prisa más que nada Porque es un evento que se realiza a cada 10 minutos Así que si llegáis y no está el evento activo Pues podéis esperar perfectamente un poquito Puesto que no tardará mucho en salir de nuevo No es un evento en el cual tengamos que estar una hora esperando O diversos, pues digamos, periodos de tiempo largos Aquí no directamente, cada 10 minutitos Llegamos y pues podemos esperar Si tenemos la suerte de que quedan 2-3 minutos mejor Si pues quedan 9, pues 9 minutos esperando Podéis tomaros un café mientras Y nada, llegamos ya Vamos a ir a la zona, veis que no es muy complicado llegar A no ser que metas una habilidad y te comas la pared Pero bueno, mira, aquí estamos, vale Con el comandante este Que pues nos marca la zona No sé si lo han hecho ya, me da a mí que sí Porque el comandante se está pirando Ah no, vale Pues sí, parece que lo han hecho Así que lo único que tenemos que hacer es Pues esperar, aunque la gente se está poniendo aquí Yo sinceramente es la primera vez que lo hago, vale chicos Quería grabarlo con vosotros Para que también los que no tengáis mucha idea De cómo se hacen estas misiones o algo Pues así tengáis la oportunidad de hacerlos La gente la veo muy cómoda aquí En el cajón de los suministros Eso es otra cosa Los cajones de los suministros Van a marcar la zona donde aparecen los enemigos Para matarlos, vale Así que si tenemos aquí un cajón de suministros Significa que va a aparecer aquí el líder Y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es esperar Bueno pues parece que el evento comienza aquí Tenemos a Flirra la implacable rango campeón Nivel 21 va a ser flojita la verdad Con toda la gente que hay aquí pegándole No creo que dure mucho Nosotros vamos a intentar hacerle daño Más que nada por hacer algo Y como veis le baja la vida muy rápidamente No tiene apenas resistencia O sea no quiere decirse No es una dificultad muy alta Es simplemente una misión como otra cualquiera Y nada lo único que tenemos que hacer es pues matarla Y vemos que ocurre a continuación Ya está muerta Nos dan Nos mandan una carta Nos dan un logro Y nos dan una recompensa Hoja de ruta Una recompensa de suministros de guerra de la hoja brillante Lleva una nota que dice Lucharemos hasta que se caiga el último enemigo Bueno hasta que caiga perdón El último enemigo de Krita A doble click para abrir Vale una vez tenemos esto aceptamos Vamos a coger por aquí que nos ha caído un cofre Nos dan un monedero bordado Y suministros Y bueno los cajones Aquí nada Simplemente nada Vemos el correo Y nos dice La hoja brillante te da las gracias Los numerosos problemas de Krita se remontan a la antigüedad Nuestra nación tiene suerte de contar con héroes como tú Dispuestos a enfrentarse a los villanos Últimamente se escuchan innumerables susurros en la oscuridad Donde se están reuniendo fuerzas Las órdenes que interceptaste nos han permitido hacerles frente Y te lo agradezco Si encuentras más comunicaciones enemigas en el campo Tráemelas para que podamos arrojar luz sobre el mal Firmado Ralan Entonces vamos aquí Tenemos el monedero Nada nos da un verde No tiene mucha cosita Y aquí nos da el aviso de recompensas De hoja brillante completado Ya no tenemos que completarlo Vale Y los suministros de guerra los abrimos Y nos dan un amuleto de chamán Una cristal de zafiro Y un pastel de melocotón El pastel de melocotón lo voy a guardar Por unas cositas que quiero hacer En unos vídeos futuros Y nada gente Hay cuatro enemigos más Cuatro bandidos más Los cuales se pueden Se pueden matar Pero vamos a ver Ahora los logros Que tenemos aquí Los logros que nos han dado La hoja de ruta Vale Eventos actuales Nos vamos a ir A ver si los consigo ver Vale Aquí tenemos el brazo Largo de la luz Vale Consiste en hacer los cinco objetivos Tenemos que matar a Vick el hierro A Cier la venenosa A Rulle el carmesí Flirra la implacable Que la acabamos de matar Y a él A él Madre mía Para pronunciar eso La silenciosa Como objeto nos van a dar Un tomo de dominio de Tyria Hace efecto en el momento De recibirlo Y otorga una gran cantidad De experiencia Para dominios de Tyria central Nos dan diez puntos de logro Y pues nada Pues simplemente Es un logro cualquiera A lo mejor El tomo de dominio de Tyria Nos viene bastante bien Intentaré conseguirlo Si queréis que consiga este logro Lo dejáis en los comentarios Chicos Y en el siguiente vídeo Tengo que decir Que viene cargadito Porque viene el resultado Del sorteo Del código de gemas O sea que aún podéis participar Hasta el último segundo En el que me ponga a grabar El sorteo No se cierra Y también vendrá Un farmeo Para que todos Podáis conseguir dinerito Aquí en Tyria De una forma más rápida Y segura Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego